Y bueno gente, antes de comenzar con el vídeo quería deciros que estoy haciendo un sorteo de 5 cuentas chetadas para PS3 y de 5 lobbies privadas también para PS3, ¿vale chavales? Para poder participar en este pedazo de sorteo lo que tienes que hacer serían los requisitos que voy a decirte a continuación. El primer requisito sería suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. El segundo requisito sería dejar tu like en cada vídeo y ser activo en el canal poniendo comentarios positivos y dejando tu pedazo de like. El siguiente requisito sería seguirme en Twitter que lo tenéis abajo en la descripción porque por ahí voy a decir bastantes ganadores de las cuentas chetadas y también bastante gente que estará entrando en la lobby privada de PS3. Y bueno, una vez dicho esto vamos a empezar con este pedazo de vídeo. Y bueno gente, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno hoy os traigo un pedazo de truco o método de dinero infinito para GTA V Online. Y bueno, para poder hacer este pedazo de truco tendrías que venirte a esta ubicación del mapa que te lo voy a enseñar a continuación y tendrías que venirte con un Kuruma, ¿vale? Muy importante que esta misión lo hagas con un Kuruma ya que se te va a hacer muchísimo más fácil hacerla con un Kuruma porque no te van a matar ninguna vez, ¿vale? Pues bueno, como te decía, tienes que venirte justamente a esta ubicación del mapa que es pues justamente casi al lado del puerto este extraño donde están pues un montón de, bueno, de cajas y esas cosas. Y tendrías que venirte a esta ubicación, ¿vale? Una vez estés en esta ubicación con el Kuruma tendrías que irte a Start Online, Actividades, Jugar Actividad, Teirías a Creadas por Rockstar, Misiones y en Misiones tendrías que bajar poco a poco hasta encontrar la misión de pues el escarmiento 3, ¿vale? Aquí quiero decir una cosa muy importante y es que si la misión la habéis hecho por primera vez os van a dar entre 20.000 y 25.000, ¿vale? Si la habéis hecho pues ya alguna vez os van a dar un poquito menos, ¿vale? Pues bueno, aquí simplemente la dificultad la ponemos en difícil obviamente para que nos dé más dinero y más RP y la accesibilidad la ponemos en cerrada para que nadie nos moleste, ¿vale chicos? Pues bueno, aquí simplemente le damos a iniciar por nuestra cuenta y pues como veis chavales al haber estado en esta ubicación Vamos a aparecer lo más cerca posible de pues donde lo que viene siendo pues para hacer la misión, ¿no? Como veis abajo pone que destruyamos los vehículos simplemente, ¿vale? Es muy sencillo, tendríamos que pues coger el Kuruma y tendríamos que ir pues por esta especie de calle aquí que hace como un giro Y pues ya tendríamos que seguir todo recto y encontraremos los vehículos, ¿vale? Como veis esta misión solamente se tarda en hacer 5 minutos, ¿vale? O sea, contados, he tardado 5 minutos en hacer la misión Y pues ya veréis al final del vídeo la cantidad de dinero que me dan por solamente estar 5 minutos jugando, ¿vale? Mucha gente me dice que pues que suba trucos que no den solamente 20.000 de dinero Pero es que la verdad solamente tardas 5 minutos en hacerla y te dan tanta cantidad de dinero y que no tienes que hacer nada ilegal, ¿vale? Pues bueno, aquí simplemente como veis por eso mismo decía lo del Kuruma, ¿vale? Tenemos que llegar aquí y nos van a disparar, ¿vale? Con el Kuruma obviamente no te van a dar ya que son, pues ya que está el Kuruma blindado pues lógicamente no te van a dar Y pues tú puedes dispararles desde dentro del Kuruma tranquilamente sabiendo que no vas a recibir ninguna bala Y pues te van a dar un poquito más de dinero, ¿vale? Pues bueno, aquí simplemente cuando matemos a todas las personas que hay, ¿vale? Que solamente son 3 Luego también nos van a perseguir unos cuantos coches Pero eso tranquilos que tampoco van a dar pues ninguna bala ya que tenemos el Kuruma Y pues va a salir la misión muchísimo más fácil, ¿vale? Aquí podéis ir incluso más rápido que yo Si tenéis más balas y demás podéis tardar menos en hacer la misión Pero bueno, simplemente destruiríamos todos los coches que nos pide Que pues no tenemos que vigilar que ninguno explote Ya que tenemos que explotar absolutamente todos los que hay Así que no os preocupéis, simplemente empezad a explotar Como si valiese eso vuestra vida, solamente petad y petad los coches Y pues cuando tengáis todos los coches explotados Simplemente tendríamos que pues ir pues a donde está el concesionario, ¿vale? Como veis chavales, os van a empezar a perseguir coches Y también deciros que por cada persona que matéis os van a dar 25 de RP Y pues eso es un plus pues para el truco que pues sale bastante bien Y pues es bastante rentable, ¿no? Te dan 25 de RP por cada persona que mates Y también pues te van a dar una cantidad muy pero que muy grande de RP Cuando acabes la misión, ¿vale? Pero bueno, aquí simplemente tendríamos que seguir la línea amarilla lógicamente Para llegar al concesionario y teniendo cuidado de que no nos den pues los vehículos con las balas Pues a nosotros, ¿no chicos? También deciros que aunque esté blindado puede que os den Si os quedáis quietos pues lógicamente se os van a poner delante dos coches Y os van a disparar por delante y pues puede que os llegue alguna bala, ¿vale? Mientras no moráis ninguna vez pues os van a dar más dinero, ¿vale chicos? Pero bueno, simplemente seguiríamos la línea amarilla y tendríamos que llegar al concesionario, ¿vale? Una vez estemos en el concesionario lo que tendríamos que hacer sería ponernos justamente en esta parte Tendríamos que bajarnos del vehículo Y nos pondremos justamente en esta especie de pues parking extraño aquí Nos quedaríamos 5 minutos, ¿vale? Entre 5 minutos y 7 minutos, ¿vale chicos? Una vez hayamos esperado los 7 minutos Lo que tendréis que hacer pues sería muy sencillo Tendréis que coger el coche, ¿vale? Muy importante que sean 7 minutos o como mucho entre 5 a 7 minutos, ¿vale? No esperéis más porque nos van a dar el mismo dinero que me van a dar a mí Por solamente esperar 5 minutos, ¿vale? Pues como digo chicos, cogemos el kuruma y simplemente tendríamos que entregarlo, ¿vale chicos? Deciros también una cosa muy importante Y es que si la misión la habéis hecho por primera vez, ¿vale? No tenéis el tick puesto Os van a dar entre 20.000 a 25.000, ¿vale? Yo en este caso es la primera vez que lo he hecho Y me han dado 20.000 de pasta Así que está bastante bien Y pues en total hemos tardado unos 10 minutos en hacer la misión, ¿vale? 5 que hemos tardado en petar los coches Y 5 que hemos tardado en esperar a entregar el kuruma, ¿vale? Como veis chicos, nos van a dar la gran cantidad de 19.860 Y de 3.359, perdón, de RP, ¿vale chicos? Como bien he dicho, yo es la primera vez que hago la misión Y me han dado 19.000, pero si es la primera vez que la hacéis Os van a dar 17.000 o 18.000, ¿vale? Siempre van a dar eso Así que chicos, está bastante bien este pedazo de truco Porque simplemente tardamos 10 minutos en hacerla, ¿vale? 5 minutos entre que petamos los coches Y pues si lo entregamos directamente Tardaremos 5 minutos solamente en hacerla entera Pero van a dar 11.000 Si esperáis los 5 minutos os van a dar hasta 18.000, ¿vale chicos? Así que bueno, espero que os haya gustado un montón Dejad un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y pues nada gente, ¡adiós!